Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy voy a hacer el vídeo de mis productos acabados de alimentación, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a hacerlo porque es que es bastante. Yo he grabado desde el móvil, lo aviso. Está regular, ¿verdad? ¿No la veis? Regular se ve, pero bueno. He gastado, veréis, este pack de pizza, de dos pizzas de tomate y queso, son las margaritas, que creo que valen un euro las dos pizzas. Genial, nos encanta. José, luego por encima de, ¿cómo la veis? Del tomate y el queso, le echa carne picada o le echa lo que él quiera. Y luego encima quesito rallado y queda espectacular de muerte. Que son del Mercadona. Bueno, también he gastado esta brocheta adobada, ¿eh? Que compré en el Lidl. También brocheta adobada de cerdo. Ya os lo dije cuando compré el S, que están buenísimas, riquísimas, os las recomiendo. Luego también la brocheta adobada de pollo, si fue otro día. Buenísimas también, riquísimas, de verdad que sí, también del Lidl. También he gastado un paquete de Protagent Lidl y compresa, todo en uno, dos en uno. ¿Veis? Dos en uno. Bueno, la verdad es que me gustan mucho, más que los Lidl solo, pero los Lidl no, los Lidl no. Las Protagent Lid. Los Lidl, ¿yo por qué digo Lidl? Es que yo estoy pensando, que son muy raras. Va muy bien, ¿sabéis? Y son del Mercadona. Luego también he gastado, que me gusta mucho comprar, o no siempre he comprado. Son los jamoncitos de pollo ultracongelados. Estos son del Mercadona, que traen, dice Pesos Neto, un kilo. Un kilo veinte gramos. Y traen, y el precio del kilo sale a dos noventa. Y este me ha costado dos noventa y seis. Nos encanta, porque así siempre tengo para una comida, para un arroz, para lo que sea. Genial. Los tronquitos de mar. Ocho tronquitos en cada envase. Y trae cuatro envases de ocho tronquitos en cada uno. Nos encanta. Para la ensalada, riquísimo. Se nos acaba el vinagre de vino blanco. También del Mercadona. Es el que siempre utilizamos. Sacarina. Si oí ruido es que tengo a los niños ahí fuera. Que ha venido la amiga de Laurilla, Paulilla, está ahí jugando. Jugando. Y estos los tres, que esto era una revolución. Pero bueno. Si con dos tengo revolución, con tres ya tengo la guerra mundial. Pues lo digo por si oís cosas raras. Este lo compré. Ay, ¿dónde lo compré este? Este creo que fue del Aldi. O del Lidl. Es que no lo pone. Como no lo pone, pues no lo sé. Ponle que sea de... Es que pone Alemania. Entonces, claro. Hasta Alemania, tanto el Aldi como el Lidl son de Alemania. Y no lo sé. Bueno, Aldi o Lidl son. Luego, también hemos gastado la masa fresca con levadura. Esta es la del Lidl. Me gusta muchísimo la masa fresca de levadura. La masa fresca, más que la congelada en Mercadona. Porque se hace antes. ¿Sabéis? Se hace antes. Lo tienes preparado ya. Así que, me encanta la cosa. Ensalada sin judía. Ensalada sin judía. Es un kilo. Y nos encanta. Es congelado, ¿vale? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho esta. Sobre todo se lo he hecho mucho a las comidas. Luego, también de postre. Un día hice esta delicia de fresa. Que he hecho en tres minutos. Ay, esperaros cómo es. Dice, solo hay que añadir leche fría y batir tres minutos. Para disfrutar hoy mismo de un delicioso postre. Es todo fresa. Es como si fuera nata con fresa. Igual. Bueno. Gracias. He quitado esto. Sigo con el siguiente. Porque si no, no me cae aquí. Y el ruido lo mismo. Bien, seguimos. Niño. La leche del hacendado de Mercadona la hecha entera. Esta es la desnatada. Es la que utilizamos en casa, ¿vale? Os lo enseño. Esto es una cosa que utilizamos todos los días. Os lo enseño esto para que sepáis. Yo todos los días. José y los niños. No, José y la niña entera. Mi madre y yo, desnatada. Y José Miguel, porque tiene su leche de Herobaby. Bien. Patata. Una bolsita de papas. Una bolsita de patata. De patata nueva, tres kilos. No sé, no se aprecian, ¿vale? Yo no me acuerdo. Y muy bien. Salen muy buenas. Y muy bien. Vamos a ver. Esto es de la familia. Esto va de nosotros todos lados. Las toallitas que compramos muchas de nosotros. Para todo. Para todo. Esto es imprescindible en las casas. Esto es una malla de cebolla. Cebolla estará. Cebolla. A mí me encantan estas cebollas. Están muy bien. Tienen dos kilos. Dos kilos tienen estas. Y dice origen Holanda. No sé. Es que parece que en España no hay cebolla. Tienen que tratar de Holanda. Y más, eso es nuestra. Pero bueno. Esto he cortado en cuñas. Que nos encantan a nosotros. Nos encantan, ¿vale? Nos encantan. Y esto tiene más o menos como unos 300. Este tiene 308 gramos. Y ha costado 3,22 euros. El kilo sale a 10,45 euros. Es caro. Ahí reconoce lo que es caro. Por un buen queso. Bueno. ¿Qué más? La cervecita. Cervecita Steinburg. Que nos encantan. En latitas. Son 12 latitas. Y salen a 2,88. 2,88. Que eso lleva mucho tiempo ya ese precio. Incluso bajaron de precio, ¿vale? Luego, ¿qué más hemos gastado? ¡Hala! Que se ha marroto. Las varitas de merluza. Que también nos gustan muchísimo. Y estas son del Hacendado. De Hacendado. Muy bien. De precio. Estupendo. Me encantan. Mini empanadillas. Aquí. ¿Eh? Mini empanadillas. También las consumimos mucho. A mi madre le encanta para cenar. Le encantan. Hombre, todos los días lo prueben. Cuando sí, ¿vale? Y bueno. Fantástica. Esto trae medio kilo. Medio kilo trae. Medio kilo trae. Y muy rica. De verdad que está muy rica. Bueno. Colaco soluble. Caobón. Este ya es que no sé. Este creo que no es del Mercadona. Este es del Lidl. ¿Eh? Este es del Lidl, ¿vale? Y si no... Si es que es del... Si fuera del Mercadona pondría bien de dónde era. Pero bueno, es del Lidl, sí. Muy bien. También nos gusta mucho. Sabe muy rico. Y ya para terminar... No. Tenemos... Jamón... Eh... Oye, jamón, no. Salmón rebozado en témpora. ¿Vale? Que está muy bueno. Un poco sequillo, pero muy bueno. La verdad que sí. Está muy rico. Esto lo compramos por... Por probarlo a ver. Lo vimos. Y nos gustó. Digo, pues ala. Y ya por último, pues... Nosotros compramos muchísimas patatas... Paquetes, bolsas de patatas corte grueso para fray. ¿Eh? Nos encanta. Nos gusta muchísimo. Nos utilizamos muchísimo. No sabes qué hacer acompañamiento por unas patatillas fritas. Pues ya está. Bueno, estas son mis compras. Espero que os haya gustado. Que muchos besitos. A todas. Y que nos vemos en el segundo vídeo. O en el segundo vídeo y en el siguiente vídeo. Ala. Adiós, chao. Adiós.